No, no hemos sabido seguir con el mismo ritmo de la primera parte, creo que la primera parte por parte de los dos equipos ha visto el mejor balonmano que se ha podido ver en Porriño, un balonmano muy ofensivo, con muchísimo ritmo, con muy pocos fallos, yo creo que hemos bajado un punto de concentración y eso yo creo que se debe más que nada a la inactividad, al llevar casi un mes sin competir y en la segunda parte no hemos sido capaces de manejar ese mismo nivel de precisión, hemos perdido tres o cuatro balones en transiciones, que no lo hicimos en la primera parte y el aula cultural, si algo tienes, que aprovecha cada mínimo error que tiene tu equipo para poder hacerte daño al contraataque. Han ganado ellas con total merecimiento, han estado mucho más acertadas en la segunda parte, hay que darle la mano e irse para casa satisfechos del trabajo realizado. La clave de ella es la 27 que acabo de entrevistar yo, con 12 tantos y bueno, la chica primer año y menudo partidazos ha marcado aquí, ¿no? Es una chica que siendo muy joven ya es internacional absoluta, Silvia Ardemius, no la vamos a descubrir ahora y evidentemente ha decidido el partido con tres situaciones en las que estábamos en pasivo y ha metido un gol. Quizás nosotros ahí pudimos apretar un poco más en defensa, pero ha metido dos o tres muy buenos goles, o sea que poco le podemos pedir más a nuestra gente. Bueno, de la enfermería ya solo nos queda casi una chica, ¿no? Para la Copa de Riga se la va a tener a todas, ¿no? Digo de la de Chapela, ¿no? Que acabo de entrevistarla. Tanto Emma como Choco esperemos que sí estén. Hemos perdido a Nuria, que para nosotros es una pérdida muy grande por un problema en el hombro, se ha aluxado y probablemente tenga que pasar por el quirófano. Espero que no perdamos a nadie más y llegar en las mejores condiciones posibles. A ver, te más conozco a Saray, remato partido, Saray, a quinta noche go a esa quinta victoria que decíamos todos, ¿no? ¿Qué pasó? Porque, bueno, empezaste ya perdiendo al principio del partido, luego remontaste, pero él es ese aula, va a ir a un equipo esta temporada, ¿no? Sí, no sé, tiñamos boa racha, aparece estos últimos partidos, ahora na casa que temos confianza de máis, foi igualado todo partido, final, chegou o final, foron xeneos de dous, dinos, quedamos, o sea, non fomos capaces de remontar e ainda nos meteron máis. Quizás, contra o final, casi nadie quería tirar, estabas toda nervosa, nadie quería tirar. Non tirar, o millor non encontrar as ocasións máis claras, ou que o final estábamos tirando, ou iba fora, ou dábamos porteira e non acertábamos. Bueno, preparados vos xa para a Copa da Reina, que xa queda poquinho, ¿no? Do 15 ao 17 xa temos aquí no Porriño. Que chamamento lle queres facer dende aquí dos micrófonos de balón vivo a os xeareiros do Porriño e limítrofes aquí, para que vos apoñen, claro. Bueno, antes de nada, recordar que sabes que perdeu, me cali tamén en Granollers, por 29 o 27, parece. Non sabía nada. Pois, decirlle a todos os aficionados que veñan, que vai ser unha copa moi bonita, que vamos a darlo todo para intentar gañar ese partido, que necesitamos o apoio de todo o mundo. Unos días entra todo como hoy, outros días por desgracia, non é así, pero bueno, contenta por o resultado, sobre todo. Ya se temía la Ulava, yo le dize este ano, que tiene un buen equipo, está deixando buena impresión por ahí en los partidos que estamos viendo por la semana en Teledeporte y hoy aquí la habéis puesto en práctica. Sí, pero vamos, que la liga está moi igualada, aquí la hemos puesto en práctica, pero en casa nos dieron un buen repaso, o sea que los equipos están moi igualados, Porriño está haciendo unha temporada magnífica, iba en cuartas hasta este partido, o sea que, que la verdad que estamos jugando bien, pero los resultados son siempre tan ajustados que unos días estás arriba, otros días bajas muchos puestos. Nos últimos dos años perdiendo aquí, en la casa del Porriño, a la tercera llegó la vencida, ¿no? Sí, además, bueno, yo es mi primer año en la Liga de Lí, pero esta le traen bastante miedo a todas las compañeras, porque además siempre el campeón de aquí ha sido de manera abultada, pero bueno, por fin se ha roto ese maleficio. Bueno, vais a quedar en la Liga Lotería, es una temporada más, por lo que estamos viendo yo. ¿Crees que son los equipos que van a descender? ¿Está el Zarao, el Celoviedo, que parece que casi lo tiene muy difícil, ¿no? Yo creo que esos dos que has dicho tú, los dos que ascendieron este año, son los que van a ir para abajo, por desgracia, son buenos equipos, pero es que la liga está, ya te digo, moi igualada, moi competida, y los equipos que luchaban contra ellos, creo que se han reforzado, ellos no, seguramente porque no tengan ese respaldo económico que necesitan, entonces, eso les ha condenado. Venga, enhorabuena. Nada, muchas gracias. Sí, la verdad es que el partido sabíamos como lo teníamos que jugar, allí en Valladolid nos hicieron ellas un gran partido, nosotros no jugamos nada bien, pero sí sabíamos dos cosas, que era que teníamos que intentar controlar su contraataque apoyado con Cecilia Cacheda, que lo lleva muy ordenado y lo saben hacer muy bien, con lo cual nosotros hemos presionado y sobre todo hemos replegado como teníamos que hacer, no tan bien en la primera parte como la segunda, en la primera parte ellas han jugado muy bien el 2 para 2, en la zona central con Alba da Pena en el pivote y Cecilia Cacheda, nos ha costado mucho, pero hemos hablado en el intermedio que teníamos que intentar ser bloque en la zona del centro, no preocuparnos tanto de subir porque no tienen lanzadoras exteriores, pero sí que tienen la jugada del 2 para 2 con el pivote súper clara, y yo creo que la segunda, hemos sido un bloque defensivo muy bueno, ellas ya los últimos 5 minutos, que es cuando nosotros hemos visto el partido ganado, han cometido algún que otro error por intentar ya ganar el partido como fuera, nosotros hemos seguido defendiendo con muchísimo orden, no queríamos ninguna exclusión, porque allí en Valladolid fue lo que nos pasó, y aquí yo creo que el partido ha sido muy bonito, jugado por dos grandes equipos. Y también dedicarse a los aficionados, sé que en tres años que llevo yo aquí animando de las aficiones que más apoyan al equipo, da gusto, un viaje tan, bueno, no sé, muy largo hoy en día con la autovía, pero merecimiento también de ellos, aplaudiendo y apoyando seguido con los tambores. Tienes toda la razón, yo creo que si hay algo que tenemos muy por encima de, yo creo que de cualquier equipo ahora mismo de HF, el último partido con Rocasa metimos 1.700 personas, hoy aquí a Porriño, como muy bien dices tú, se ha desplazado gente, nos ha apoyado, nos va, va con nosotros a todos los sitios, y yo creo que también se merecen ellos esto, y bueno, pues yo creo que entrar otra vez en la competición, que ha sido bueno, porque con estos parones no sabemos cómo íbamos a reaccionar hoy, pero yo creo que ha sido bueno, y bueno, pues a intentar ganar el próximo sábado en Casa Azuazo, que es otro de los que está ahí arriba para pelear por los puestos de Europa. Pero pues es una buena noticia después de lo de la semana de Dulciora, ¿no?, que nos levantamos con la triste noticia, ¿no?, del cierre de esa empresa ya tan importante en Valladolid, y mira, la gente que va a quedar en la calle, por lo menos es un bálsamo de felicidad hoy. Exacto, muy bien dicho por ti, porque no solamente Dulciora, sino Lauki también ha cerrado, son 500 y pico personas en la calle, y bueno, darles estas alegrías a nivel deportivo, yo creo que eso también marca. Venga, buen viaje, mister.